Hace algunos años se me ocurrió una formación gratuita que era muy loca. Durante una semana trabajábamos autoestima, crecimiento personal, inteligencia emocional, creencias, logros, herencias familiares, educativas y un montón de cosas donde lo pasábamos muy bien. Otros ejercicios eran un poco más duros, pero al final de la semana la gente se sentía mucho más capaz de conseguir lo que quería, acercarse a sus metas, tener mucha más claridad mental, saber qué capital social tenía y era increíble cómo la gente en solo una semana cambiaba y se sentía tan, tan bien. Esta formación, que la hice durante varios años, en una de ellas apuntaron 900 personas y lo que no te he contado es que en esta formación me mandaban a mí algunos de los ejercicios y yo los revisaba y mandaba un audio dando feedback. Así que la gente alucinaba mucho. Y te puedes imaginar que en una formación con 900 personas yo durante una semana no me levantaba de este sillón. La verdad es que en los tiempos que corren sé que es muy necesario que la gente se sienta capaz, que crean en ellos mismos y sobre todo que se quieran y se comente ese amor propio para conseguir lo que tú desees. No hemos venido aquí a sufrir, sino a disfrutar. Me parece increíble, ¿verdad? Pero para ello necesitas saber ciertas cosas para poner las bases para luego empezar a crecer. Y vamos todos en automático sin tener bases y haciendo un poco lo que hace el vecino. Y tal vez tengamos que hacer las cosas diferentes para sentirnos muchísimo mejor, incluso mucho mejor que el vecino. Pero sin nuevo conocimiento, bueno, pues seguirás haciendo igual. Le tengo que decir que esta formación que inventé hace años pues no la he hecho estos últimos años. Y se me ha ocurrido que el 22 de septiembre podemos trabajar una semana para que tú realmente empieces a creer mucho más en ti, que te sientas capaz, que vayas a por eso que quieres y que realmente eso que anhelas se acerque a ti. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Así que si quieres coger una de estas plazas, ahora es el momento porque las plazas son limitadas porque yo reviso muchos de tus ejercicios. Así que coge tu plaza gratuita para impulsar tu vida y conseguir tus metas ya aquí, en el link del paciente. Besazo y besazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!